Último minuto. El fiscal de distrito de Manhattan emite una respuesta mordaz a la carta del partido republicano sobre la posible acusación de Trump. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, emitió un comunicado después de que los principales republicanos de la Cámara de Representantes exigieran que Bragg testifique ante el Congreso sobre una posible acusación contra el expresidente Trump. No nos intimidarán los intentos de socavar el proceso de justicia, ni permitiremos que las acusaciones sin fundamento nos impidan aplicar la ley de manera justa, dijo un portavoz de la oficina de Bragg. En cada acusación, seguimos la ley sin temor ni favoritismo para descubrir la verdad. Nuestros abogados hábiles, honestos y dedicados siguen trabajando duro, agregó el vocero. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el representante James Jordan, republicano por Ohio, y los otros principales republicanos de los comités de administración y supervisión enviaron el lunes una carta a Bragg exigiendo que entregue los documentos relacionados con su investigación sobre Trump y testifique ante él, Congreso después de que los informes dijeran que Trump podría enfrentar una acusación esta semana. Trump dijo durante el fin de semana que esperaba ser arrestado el martes, pero la oficina del fiscal de distrito no confirmó la afirmación de Trump. Trump 2024. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.